Corina Rivadeneira y Mario Arr salieron a responder sobre el supuesto embarazo de la venezolana y que esta habría sido la verdadera razón por la que se habría casado la pareja reality. Ya me embarazaron, fue lo primero que dijo Corina Rivadeneira al ser consultada sobre si está en la dulce espera o no. Lo queremos, pero para el próximo año. ¡Gracias!